Con uno, el maestro Jesús Silva Herzog Márquez, profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, colaborador en este espacio de UNO TV Noticias. Jesús, ¿Cómo te va? Muy buenas noches. ¿Vislumbras una cumbre borrascosa? Hola, Pepe, buenas noches. Pues sí, me parece que estando ya muy cerca de la de la cumbre de Los Ángeles, el panorama es muy complicado y sobre todo muy complicado para el presidente Biden, un presidente que como bien adviertes, se muestra como un presidente débil en el flanco interno, un presidente que ve con con mucho temor las elecciones intermedias y con gran dificultad para presentarse a la a la reelección en el dos mil veinticuatro, pero que de alguna manera contrasta esta debilidad con su eficacia diplomática en otros frentes. Creo que la mayor parte de los observadores reconocen la capacidad que ha tenido el gobierno de los Estados Unidos, el liderazgo del presidente Biden para conformar una una alianza para defender a Ucrania frente a la invasión rusa y en ese sentido, pues el gran vigor del gobierno de los Estados Unidos me parece que está en el flanco internacional y y creo que la la oposición del del presidente López Obrador a a una cumbre que pudiera reservarse a los países democráticos es una es una frente al presidente de los Estados Unidos, me parece que pues hace lo hace ver con 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 una imagen de debilidad dentro de los de los Estados Unidos porque no no tiene una buena salida después de que en lugar de tener una posición diplomática el gobierno de México hace diplomacia pues prácticamente en la plaza pública a través de sus comunicados de la mañana y en ese sentido pues sí creo que la la cumbre se pinta para ser muy muy complicada particularmente para el gobierno de Biden porque parece que puede ser una una cumbre desairada por los integrantes del del hemisferio de las Américas. Es un desafío del presidente mexicano al presidente Biden que le puede costar a México alguna represalia, algún tipo de represalia. Yo 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 no 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 creo que que vayamos nosotros a ver una represalia pública no son los estilos pues profesionales diplomáticos del del presidente de los Estados Unidos no no estamos frente a Thomas Trump pero yo creo que lo que lo que es de anticipar es un enfriamiento muy severo de las relaciones entre México y los Estados Unidos. A mí me parece muy llamativo Pepe el hecho de que el embajador Ken Salazar pues haya estado en los últimas las últimas semanas viendo pues prácticamente todas las semanas en varias ocasiones a Palacio Nacional para tener encuentros con el presidente de la República. Creo que eso habla pues de del hecho de que hay una comunicación muy intensa pero que desde luego hay una tensión que que se expresa ya en en muchos frentes en muchos ámbitos administrativos políticos partidistas y me parece que 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 los años que vienen los años que les queda al presidente de los Estados Unidos y de México juntos de aquí al dos mil veinticuatro pues serán años de 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 me parece que de distancia diplomática aunque desde luego con las formas correctas que sin duda se conservarán. Gracias Jesús como siempre por tu comentario. Muchas gracias Pepe un abrazo. Igualmente gracias el maestro Jesús Silva Gersog Márquez con uno.